Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, en esta oportunidad vamos a hacer una guía actualizada de Chongyun, vamos a llamarla esta versión 1.2 ya que bueno nos estamos basando en el set de artefactos de hielo que salió en la actualización de la versión 1.2, entonces bueno vamos rápidamente a revisar acá a nuestro personaje Chongyun, como ya saben es un personaje que usa mando doble o claymore de hielo, entonces y aquí viene bueno bastantes cositas interesantes con él, entonces bueno vamos a revisar aquí rápidamente el tema de sus constelaciones, como pueden ver yo lo tengo aquí full constelaciones, pero la verdad es que sinceramente, bueno digamos si lo tenemos full constelaciones muchísimo mejor, pero para mí la más importante es la primera, ya que esto lo que hace es que cuando hacemos los ataques normales con él, sobre todo si lo estamos usando como main dps, cuando hacemos los ataques normales en el último ataque de la secuencia, él hace, él lanza tres cuchillas de hielo, que inflige, cada cuchillo inflige 50% del ataque de Chongyun, como daño crío, entonces esto es buenísimo porque estamos haciendo ataque normal y el último, el último ataque de la secuencia nos va a tirar tres cuchillas de hielo que hacen bastante daño, lo demás ya básicamente sería, están muy orientadas las habilidades de él, digamos a crear más, a reducir el cooldown de las habilidades tanto de él como de otros personajes, por ejemplo en este caso, o a recuperar más puntos de energía para recargar las habilidades más rápido, entonces esto ya por aquí nos dice que no necesitamos mucho tema de recarga de energía con él, ya que él con su propio kit ya te genera, si tienes estas constelaciones ya él te genera, te carga de energía, con el tema de los talentos, entonces bueno, yo recomendaría, mi recomendación es subirle el tema de la segunda, del espíritu, del filo espiritual, definitivamente, este, y de la, vamos a verlo acá, del filo espiritual y de las estrellas cortantes, corta nubes, perdón, estos dos, me orientaría básicamente a estos dos, y si lo estamos usando como main DPS, bueno, en tercer lugar sería este, este talento, fíjense, yo lo tengo acá con nivel 9 y nivel 10, que usa él para subir los talentos ya cuando estamos en nivel más avanzado, ya les muestro acá rápidamente, es un material que nos da el Storm Terror, que es este que está acá, el suspiro del Storm Terror, como pueden ver, bueno, puede que esto sea suerte, pero es lo que más me sale cada vez que hago el Storm Terror, en vez de que tengo como 7 ahí acumuladas, entonces, eso para que lo tengan ahí pendiente. Con respecto a las armas, este, yo creo que en el caso de Chongyun, es relativamente fácil el tema de las armas, este, free to play, sí, por supuesto, tenemos, eh, spas de mando doble, 5 estrellas, ideal, pues, eh, pero no es mi caso, y no es el caso de la mayoría de la gente, entonces, definitivamente, el arma que yo más recomiendo es la prototipo Animus, Aminus, que es un arma que podemos hacer en la forja, con el herrero, entonces, es un arma que podemos, fácilmente podemos agarrar, podemos, eh, refinarla, porque si nos salen los prototipos, podemos hacerla, podemos irlas refinando, y básicamente lo que nos da es ataque básico, como su stat, y, eh, nos ayuda con la habilidad de pulverizar, es que cuando hacemos ataque normal o cargado, hay un 50% de probabilidad de infligir un 300% de daño de ataque adicional, entonces, esta arma, yo, yo creo que está más orientada a, a, si lo tenemos a él como main DPS, o sea, que estamos ahí constantemente en el campo de batalla haciendo ataques normales con él, este, yo creo que nos va a ayudar muchísimo con eso, eh, y la otra arma que yo, que yo recomiendo para él, es justamente un arma que ahorita está en la tienda de Paimon, que la vamos a ver por acá, en las gangas de Paimon, ok, ahora sí, esta que está acá, la, la gran hoja del peñasco oscuro, y esta arma, eh, eh, bueno, esta arma tiene ataque básico, por supuesto, y como su stat, tiene daño crítico, que es súper importante, eh, con él, eh, y, eh, bueno, lo que hace es que al derrotar a un enemigo, aumente el ataque en un 12% durante 30 segundos, la idea que, si podemos refinar, y esto puede ocurrir hasta 3 veces, si podemos refinar, eh, esta, esta arma varias veces, podemos subir ese ataque un montón, y, eh, nos da muchísima ventaja, esto nos, esta, esta, esta espada doble nos puede servir tanto para, eh, Chongyun como, como soporte, o, off DPS, o como DPS principal, entonces, esas son las dos armas que yo, que yo recomiendo para él, con el tema de los artefactos, vamos a verlo aquí rápidamente, eh, estamos usando, como ya les comenté, el set completo de, de, de nómada del invierno, que ya salió, y, les voy a hablar un poco de lo sugestal, la idea es que lucemos con, con, en conjunto con otro personaje de crío, para, para tener la consonancia elemental, de dos personajes de crío, que nos da 15% de probabilidad de crítico, entonces, entre eso, más el set de cuatro piezas, que nos da 20% de probabilidad de crítico, ahí tenemos 35, si por alguna casualidad, ya llegamos a congelar al enemigo, son 20 más, entonces, ya hay nada más con esos 55%, con el tema de Chongyun, es complicado, eh, eh, activar esta segunda parte, del conjunto de set de cuatro piezas, porque, como él usa Claymore, él le quita el congelador de un golpe a los enemigos, pero bueno, cuando estén congelados, los vamos a golpear, y vamos a poder obtener este 20% adicional de probabilidad de crítico, entonces, en los artefactos, no vamos a centrarnos tanto, con el tema de probabilidad de crítico, este, sino que más que todo, lo que vamos a buscar es daño crítico, ataque y daño crítico, eso es básicamente lo que tenemos que buscar, acá, bueno, en la flor, eh, tenemos, hay recarga de energía y daño crítico, van a haber muchas cosas como recarga de energía, y probabilidad de crítico en algunos artefactos, porque yo voy a, este es el set que estoy, eh, subiendo para, para Ganjo, entonces, por eso van a haber algunas cositas que a lo mejor no puedan con él, eh, por ejemplo, en el caso de Chongyun, no nos hace falta tanto el tema de recarga de energía, porque su habilidad se recarga muy rápido, y además sus, eh, digamos que sus talentos nos ayudan también a recargar la energía rápido, eh, en la pluma, como pueden ver, tenemos porcentaje de ataque, daño crítico, bueno, recarga de energía y probabilidad de crítico, eh, acá en el reloj, eh, ataque, por supuesto, eh, bueno, tenemos recarga de energía, daño crítico, la copa, definitivamente bono de daño crío, lamentablemente yo no he podido conseguir una copa, eh, de daño crío, eh, decente, de cinco estrellas, pero bueno, tenemos esta que tiene daño crítico, tiene ataque, probabilidad de crítico, y en la corona, eh, definitivamente vamos por daño crítico, ok, este, 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 full daño crítico, entonces, si vemos acá, al final los stats como lo tenemos, yo lo tengo con, fíjense, tiene 20, 20% de probabilidad de crítico, que cuando le sumamos todo, sin que esté congelado, estamos llegando como a 55% de probabilidad de crítico, si el enemigo está congelado, es 75% de probabilidad de crítico, lo cual es súper bueno, tenemos 166 de daño crítico, esto podría, podría subir, tenemos 125 de recarga de energía, que yo no creo que sea tan necesario, pero bueno, ahí lo tenemos, y casi 50% de bono de daño, creo, lo cual es buenísimo, entonces, bueno, y fíjense que yo lo tengo en nivel 80, no lo he subido todavía al máximo, el ataque está en 1868, y como pueden ver el arma, no la tengo, o sea, está, digamos, fortalecida al máximo, pero no la he subido a 90, entonces, esto definitivamente nos podría mejorar, nuestro, a nuestro 8J, cómo sería el equipo que lo estaríamos llevando, fíjense, yo acá lo llevo, lo llevo con Fichel, lo llevo con Bárbara, y lo llevo con Diona, cuál es la idea, bueno, Diona para tener dos caracteres de hielo, bueno, Diona también nos da escudo, nos cura, y eso nos da 15% más de probabilidad crítico, que el caso de Bárbara la llevamos para, para poder congelar a los enemigos, entonces, eso nos ayuda muchísimo, porque nos ponemos el aura de Bárbara alrededor, y podemos congelar, y bueno, Fichel para ser superconductor, que eso nos va a ayudar también a hacer más daño, otra combinación que podemos hacer, por ejemplo, podemos usar a, como le digo, Chonjoin puede ser usada como main DPS, o puede ser usada como off DPS, o soporte DPS, entonces, por ejemplo, si tenemos acá a ella, como que ella usa espada ligera, no, no, no le quita el, el congelado a los enemigos, entonces, podemos llevar un personaje de agua, como Bárbara, usar a Chonjoin para crear el área, generar el área de crío, con su habilidad elemental, sacar acá a ella, y entonces con que ella, una vez que los enemigos están congelados, pegarle con la espada, y así hace muchísimo más daño, porque no les vamos a quitar el congelado, que bueno, podemos tener a Fichel ahí, como algún tipo de, de soporte o algo así por el estilo, entonces, yo creo que esas dos son buenas combinaciones, vamos a entrar aquí rapidito a este dominio, vamos a tratar de hacer unas pruebas, a ver que tan, tanto pega a Chonjoin con este set, para que ustedes se den una idea, de lo que podemos hacer, yo estoy aprovechando que estoy farmeando los, los libros para Ganju, entonces vamos a entrar a este dominio, que casualmente nos sirve, porque son, o sea, tienen elementos de fuego, y nos ayuda entonces con, con todos los personajes que tenemos, son perfectos, ideales para este, para este dominio, entonces vamos a entrar aquí rápidamente, empieza en todo el daño, que estamos haciendo acá, Ahí ya tenemos nuestro ulti Vamos a lanzarla 18.000, 3.000 Un montón de ganas Aquí congelamos 3.000, 3.000 Congelamos Piensa que lo matamos solo con las cuchillas 10.000 hizo ahí la cuchilla Para que ustedes se den una idea Golpes de 8.000, 7.000 Vean lo fuerte que pega Como pueden ver, o sea Lo podemos usar Y bueno Si tenemos a Fitcher por ahí nos ayuda un poco Bueno, aquí murimos Pero Por descuidado, pero bueno Ahí tienen la idea de cómo funciona El personaje, como pueden ver Causa bastante daño Tenemos golpes que pueden llegar a Digamos, cada espada de esa puede hacer 10.000, 8.000 de daño Lanza 4, o sea que podemos hacer 40.000 Fácil de daño Este Sin Sin tener ningún otro buffo Con otro personaje Más que lo que nos da el tema De la probabilidad de crítico Digamos, sin tener un buffo de ataque como tal O sea, como pueden ver Es un personaje que Que hace Que puede hacer bastante daño Puede ser interesante Y bueno, como les comenté Se puede usar Bien sea en una combinación Con dos de hielo y agua Y dejándolo a él como main DPS O podemos usar a dos de Podemos usar a Kaella Para hacer El tema de que Kaella sea el main DPS Y usar a Chongyun como soporte Pero bueno, si es una opción Ustedes pueden ver ahí que A pesar de que Chongyun No es precisamente el personaje Que tiene los mejores stats En sus talentos Con el ataque y todo eso Es algo que Que podemos buildearlo Y puede hacer bastante daño Para que ustedes tengan una idea Con armas que podemos hacer fácilmente En la forja Sin ningún problema Bueno amigos Eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Por favor denle like Suscríbanse al canal Y será hasta un próximo video Bye bye